En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu Divino Espíritu y gozar para siempre de tu infinito consuelo. Por Jesucristo, nuestro Señor, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro paz de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Espíritu Santo, fuente de luz, Espíritu Santo, fuente de luz, Espíritu Santo, fuente de luz, trono de la eterna sabiduría, trono de la eterna sabiduría, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cantar para calentar la boca y no enfiarnos a pedir. Pueden sentarle. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. A ver. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Hombres nuevos que buscan la existencia, como riesgos de un largo nuevo caminar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos luchando en esperanza, por encima de razas y lugar. Hombres nuevos sin frenos y casas, hombres libres. Hombres libres. Hombres libres que exigen libertad. Hombres libres que exigen libertad. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos camino hacia el Padre, siempre en busca de su liberación. Siempre en busca de su liberación. Hombres nuevos en fe y esperanza. Hombres nuevos en fe y esperanza. Y luchando por un mundo mejor. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. En nombre del Padre, en nombre del Padre, en nombre del Padre, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok. Con el favor de Dios iniciamos nuestra segunda, segundo día de ejercicios cuarentena. Lo primero que quiero que a ustedes les quede muy claro es esto, nadie es culpable, no soy culpable, no eres culpable, nadie es culpable y tenemos que entender que lo que nos está pasando, tenemos que ir viendo de dónde, de dónde venir. Nosotros, como dijimos ayer, yo lo voy a dejar a quien se lo debo dejar, ellos a su vez que lo dejen donde lo tienen que dejar, que cada quien lo vaya pasando y que llegue hasta donde llegue y nosotros nos quitamos de eso, quedó claro, por eso yo no soy responsable de eso, lo que me está pasando, yo no soy responsable, me he equivocado sí, pero tengo un problema, tengo que quitarme de mi cabeza la situación de la actitud de culpabilidad, siempre nos estamos culpando y es que es y es que soy y es que tiene y yo tengo y es que siempre nos estamos culpando y eso de caminar con una culpa no deja nada bueno, nada. En lugar de culparnos, mejor vamos viendo la solución, entonces una cosa, no busquen culpables, busquemos mejor solución, está claro, porque si yo te culpo a ti, te voy a hacer creer que tú eres el responsable y como te hago que eres el responsable, te voy a estar amargando el raso. Ya eso que llegó a ti, ya vas a estar preocupado y preocupado y preocupado y yo poner un granito de arena para que resulte mañana una enfermedad en ti, yo no, no quiero ser responsable, me explico, o sea, no hay que ser responsable, no hay que vivir de esa manera porque él quiere ser feliz como tú quieres ser feliz, él es casado, él tiene familia, entonces si tú le das problemas, entonces va a venir el problema más grande y mejor no, mejor vamos evitando que yo no sea problema para nadie, ni darle problemas a nadie. ¿Quedó claro? Si tenemos que dar una solución a los problemas que se nos enfrentan, enfrentemos los problemas y se acabó. Por eso esta noche quiero que cada uno de ustedes entienda bien lo que tienen que hacer. Por favor, por favor, a todos, a todos, a todos, lo que tienen que hacer es que les digan a su propia mamá, cómo fue ese embarazo, porque ustedes tienen que expresar lo suyo, ¿está claro? Si nosotros, ayer estuvimos comentando cómo eran mis abuelos, yo tengo que saber cómo eran ellos y si puedo llegar hasta mis abuelos, cómo eran, platíquenme, porque si tú me platicas, entonces tengo que ir entendiendo por qué vino mi situación en la que yo he caído. Alcoholismo, viene de allá. Soy culpable, lo traigo, biológicamente lo traigo heredando, ¿de acuerdo? Uno, porque se ha prestado, porque lo venimos heredando. Dos, por el ambiente en el que estamos viviendo. Por eso dijimos que una persona cae en el alcohol por el ambiente que vive en su familia, los problemas, y entonces de esos problemas me quiero desahogar en el alcohol para olvidarme. Pero también traigo un pasado, traigo de asistencia alcohólica. Son dos casos, la herencia y lo biológico. Lo vengo heredando. Entonces, ¿tengo que cortarlo? Sí, tengo que cortarlo. Por eso, lo que tiene que hacer cada padre y madre de familia tiene precisamente la oportunidad de que pueda hablar con cada uno de sus hijos y a cada uno de sus hijos, dígale, no me vaya a salir con que el parto fue normal. No me salgan con esas cosas, ¿de acuerdo? Los hijos van a preguntarle, porque cuando vengan sus hijos a los cuaresmares les voy a decir que tienen que hablar con su mamá. Y les tienen que decir, mamá, dime cómo fue el embarazo que tuviste de mí. Dímelo, platícamelo. Tienes que decirle todo como ayer lo practicábamos. Si te esperaba o no te esperaba. Quise abortar. Por eso, entonces, cuando la mamá le platique a cada uno de sus hijos cómo fue el embarazo, ¿sabes qué? Me violaron. ¿Te violaron, mamá? Sí. Y es que la violación es cuando ella no quería y el esposo sí quería. Esa es violación. Pero, ignorancia, pero, pues no sabíamos, pero, pues, pues tú eres mi mujer y tú tienes que aceptar lo que yo diga y tienes que hacer lo que yo diga. Pues yo lo acepté y me quedé callado y callado y callado y callado. Pero eso queda aquí. Y les voy a decir por qué. Porque llega el momento en que cuando la persona está enferma, empieza a recordar a la esposa. Es que me hizo mucho daño. Ahora está sufriendo, pero ahora ya me aburrí, ya me cansé de estarlo cuidando. ¿Por qué? Es que recuerdo todo lo que me hizo. No que no. No que no había nada que recordar. Hay mucho que recordar. Hay mucho que recordar. ¿Por qué? Porque se fue viviendo una experiencia muy triste. Y se fueron callando y callando y para aguantarse y aguantarse. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque así me educaron. Aguántese. Se casa para siempre. Le haga lo que haga, se tiene que aguantar. Y aquí estoy aguantando todo. Entonces las madres de familia, nuestras madres, batallaron mucho, sufrieron mucho por esa mentalidad que había. ¿De acuerdo? Pero dice por ello un dicho para que no juzguemos. Los errores no son de España, son del tiempo. Significa que los españoles que vinieron a conquistarnos cometieron muchas injusticias y si ellos nos trataron y se llevaron y fueron y hicieron eso. Los errores no son de España, son del tiempo. Eran otros tiempos, se vivían esos tiempos y así nos tocó vivir y se acabó. Está claro, ya se dieron las cosas, ya estamos aquí, ¿qué más podemos hacer? Estános quejando y lamentando, nos vamos a enfermar. No, mejor tengo que quitarme de todo eso. Por eso les digo una cosa, que por favor, no, por favor, no se culpen, ni culpemos a nadie. Nadie es culpable. Vamos a quitarnos eso de nosotros mismos. Y como católicos tenemos que entender que como católicos tenemos una cosa. ¿Quién no entregó ya todo por culpa nuestra? Entonces la culpa, él la ya pagó. ¿Y por qué tenemos que cargar en eso? Si él ya pagó todas las culpas, ¿para qué nos preocupamos? Ahora lo único que tiene que hacer uno es que es cambiar de actitudes. Nada más eso, cambiar de actitudes. La actitud con la actitud de lo que tiene que cambiar es, bueno, si esto pasó, ahora tengo que hacer esto. Si esto tropecé, ahora me fijo para no tropezar. Y ya cambió la actitud y mi vida tiene que ser otra. Me explico, pero dejemos todos esos errores que no nos llevan a nada. Entonces, mamá tiene que decirle a cada uno de sus hijos cómo fue el embarazo. Caiga lo que caiga y venga lo que venga. Porque si no, cuando lleguen a grandes va a haber un resentimiento por parte de ellos que ellos nos van a explicar por qué a veces no quiero a mi mamá, por qué a veces me da coraje por mi papá. Y entonces, como decíamos ayer, ese coraje y ese resentimiento es desde el nacimiento, desde la formación de su vientre. Y no hay más que hablar con ellos y decirles las cosas como son. ¿Quedó claro? Segundo, si yo le hablo a mi hijo y le digo cómo estuvo el embarazo, le voy a evitar muchos problemas. ¿Está claro? Si mi hijo es soltero y hablándole cómo fue el embarazo de él y todos los problemas que tuve, todo lo que vas arrastrando, hijo, todo lo que vas arrastrando es precisamente para que te fijes, si algún día te quieres casar, ¿con quién te vas a casar? ¿Para qué? Para que te des cuenta quién eres y lo que llevas y quién es ella y si podrás vivir con ella o no podrás vivir con ella. Porque si tú no te fijas, lo que tú traes y lo que ella trae, van a chocar y no se van a entender porque traen problemas de un pasado y ni uno y otro se puede entender. Por eso fíjate bien quién eres, para saber qué es lo que quieres y hacia dónde vas. Los únicos que van a poder cortar ese pasado son los papás. Los hijos solteros no pueden. El que es casado, solamente el casado tiene que preocuparse por cortar. Y tiene que cortar porque lleva hijos y no quiere para sus hijos los mismos problemas. ¿Quedó claro? Yo para mis hijos no quiero mis problemas. Entonces, regrese a sus padres y sus padres, a sus abuelos, a sus bisabuelos y a sus bisabuelos. Si yo conocí al abuelo y me di cuenta de todo lo que quise decirle, ahora que ya soy grande y le puedo decir lo que yo siento, vaya, dígaselo. Ya se murió a la tumba. Vaya, dígaselo. Todo lo que siente, dígaselo. Es que yo vi esto, vi lo otro, vi lo otro, y yo, dígaselo. Y si viven, platíquelo, expréselo, desahúguelo. Nada más. ¿Sí? Segundo, entonces, sabiendo el hijo lo que yo, como se formó en mi vientre, tiene que entender cada madre de familia que para no enfermarse, escuchen esto, para no enfermarse la madre de familia, no puede resolver los problemas a sus hijos. Enseñenlos a que ellos tienen que ir resolviendo sus propios problemas. Porque esos hijos llegan a casarse y regresan a la casa a que ustedes les resuelvan sus problemas. Y eso no se vale. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene que hacer la madre de familia? La madre de familia que prepare a sus hijos para que sean libres. Y las libertades hay que ellos tienen que abrirse paso en la propia vida. En la propia vida. Por eso entiendan que los tres primeros meses de embarazo es muy importante para el propio hijo. Porque en esos tres meses se formó un programa. Un programa que trae para toda la vida. ¿Me explico? Un programa. Un programa en el cual lo que tú sientes lo sintió. Las preocupaciones, las tristezas, las angustias, las enfermedades, la muerte de un ser querido, todo lo que tú viviste, él lo vivió y ese es un programa. Nadie va a cambiar esos programas de los hijos. Nadie. Ellos mismos lo van a cambiar cuando tomen esa decisión. Esto no lo necesitan. Déjelo. Eso tampoco. Esto lo vengo a arrastrar y yo no quiero eso para mí. Quítelo. Déjelo. Y lo debe de quitar. Por eso ustedes le tienen que enseñar y a decirles cómo fue el embarazo. Para que ellos vean cómo son y por qué son así. Y cuando yo me dé cuenta por qué soy así, yo me perdono. Y te perdono. Te pido perdón porque te juzgué más. Y ahora ya te amo. Te amo más porque te comprendo y no supe ni el dolor, el sufrimiento. Yo juzgándote, yo te ataqué, yo te dije, yo te... injustamente porque no conocía la situación. Ahora que ya conozco la situación, ahora te quiero decir perdón. Y sabes, yo te perdono y me perdono a mí mismo porque así como ya fue, fue como se me formó. Ese es el programa que trae uno ya. Por eso somos un gran misterio. Por eso Dios no nos crea así en montón, sino Dios nos crea uno por uno. Somos únicos para Dios. Y si cada persona es única, cada persona ha sido formada por Dios. Así es un misterio cada persona. Somos un misterio. Y yo creo que tenemos que entender, todos ustedes tienen que entender que todo eso que ha venido pasando la mejor comprensión es a sus hijos. Y la única persona que puede curar a sus hijos es la mamá, el papá. Solamente la mamá porque es la mamá la que lo formó en su propio bien. Porque va a llegar un momento en que el hijo le toca al papá también educar y no quererlo sobreproteger. A la mamá le toca al hijo protegerlo, no sobreprotegerlo. ¿Sí me explico? Mamá te toca proteger a tu hijo, no sobreprotegerlo. Porque si lo sobreproteges no lo enseñas a madurar. Y tiene que madurar, madurar y madurar. ¿Sí? Es como el que le dejan la tarea estoy solamente atento a su tarea pero tiene que saber porque él si fue a clase yo no fui y él tiene que hacerla porque si tenía el maestro y yo no fui. Solamente estoy vigilando que lo haga. Ese es proteger. Sobreproteger sería resolver esos problemas que no me competen. ¿Sí me explico? Ese es lo que tienen que hacer. Una mamá que quiere resolver a sus hijos todos sus problemas se va a enfermar se preocupa se angustia se desespera porque el hijo me vino a decir que tiene problemas con la esposa con sus hijos y en el trabajo. Yo no puedo cargar. Yo puedo aportar sin ninguna preocupación puede ayudar pero que me sea mi preocupación no es mi preocupación es tu preocupación es tu problema y solamente tú lo podrás resolver. Yo no porque yo no es mi responsabilidad. ¿Sí me explico? Porque si no las mamás se van a enfermar y se preocupan de uno que llega y se queja de esto otro que no tiene dinero otro y deme otro y la mamá dice yo no puedo es que este se enojó porque no y cómo al otro sí le ayudó y cómo al otro sí le dio y por qué a mí no me da y la mamá se angustia y se preocupa y eso no debe de ser. Por eso la mamá tiene que tomar en cuenta al papá para decirle al papá la situación y tomarlo en cuenta. ¿Sí? Pero ante un problema en la misma familia y que el papá no forme parte no le importe y se ha dado más problemas tomemos una decisión. si tú no tomas la decisión de corregir a tu marido ante los problemas de la misma familia los hijos se están viendo y te van a culpar a ti porque la esperanza de ellos ante el problema es que tú los rescates y si tú no los rescatas mañana te van a acusar a ti mañana te van a acusar a ti lo que hoy des mañana vas a recibir lo que tú des mañana recibirás eso es lo que tú tienes que entender y si el esposo no cambia yo les digo tomemos una decisión porque el padre alcohólico golpeador madre sumisa y callada hijo drogadicto o alcohólico es seguro ¿Sí? madre que le quita la autoridad al papá para dársela a su hijo a él no lo tome en cuenta tú si eres mi hijo tú si eres lo mejor no como tu padre que es honesto el otro si no te tuvieras y sabrías que haría y demás y se siente el hijo con responsabilidades cuando el hijo se siente con una responsabilidad y una presión 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 se enferma y va a caer en el alcohol por los problemas ¿está claro? déjenlo él tiene que darse cuenta y él tiene que descubrir lo que le toca hacer pero nunca una carga o una presión me explico eso es lo que tenemos que hacer tengo dinero acaba de llegar mi hijo porque no tiene él tiene que buscarle él tiene que buscarle es que no tiene para darle a sus hijos yo no voy a resolver los problemas de sus hijos si tú te quieres enfermar resuélvele los problemas a tu hijo si tú te quieres enfermar resuélvele los problemas no se si bien retumba mucho ¿sí? ¿me van entendiendo? a ver levante la mano los que me entienden ok pues cambia y se ha ido donde está la señora y levanta ah no te creas si es de ahí voy a hablar más pausadito ¿sí? es que miren cerramos las puertas por el aire ¿sí? entonces como que se encierra el sonido no más bota y por eso se escucha así el hueco donde se oye escuche mejor porque no todos escuchamos mejor a mí también falla bien ¿de acuerdo? ¿sí? pero ¿por qué creen que falta el oído? ¿saben por qué? porque hay cosas que no queremos escuchar no si miren miren no cuando nos falta el oído fallamos nos fallamos de este lado hay cosas que no quiero escuchar de mi padre de este lado hay cosas que no quiero escuchar de mi madre por eso me falla porque de lado no quiero escuchar ¿me explico? ok lo que estamos viviendo lo que estamos platicando es precisamente evitar problemas a la mejor algún día me han escuchado que les he dicho acerca de cómo deben ser las madres ¿sí? ok ¿cómo deben ser las madres? lo que estoy diciendo es eso pero les quiero decir que deben de actuar porque si no van a enfermarse ustedes y se van a enfermar sus hijos ¿se van a enfermar ellos? ¿está claro? una madre de familia escuchen tiene que entender que solamente va a cumplir con su papel Isaac pero la madre de familia debe evitar todo ese tipo de cosas por eso la madre de familia tiene que despejarse de lo que no tiene que cargar ella cuando una madre de familia le viene cáncer de mama el lado derecho es la parte masculina el esposo problemas de comunicación falta de atención y demás ¿me explico? pero si yo me quito eso esa culpa y dejo de estar y así corto todo eso y yo empiezo a hacer lo que me toca hacer lo voy a evitar no voy a cargar con eso es que no me escucha es que no me comprende es que esto es que el otro y siempre quejándonos y eso va a venir con ese problema pero si yo corto y digo esa es mi responsabilidad lo demás no me interesa yo voy a hacer lo que tengo que hacer lo demás no me interesa y dejo de cargar con esa culpa voy a evitar eso ese es por ahí el problema la ausencia del esposo la falta de comunicación la falta de atención y demás ¿me explico? quiero que esta noche ustedes abuelas ustedes mamás entiendan bien lo que tienen que hacer les he dicho que las enfermedades de los hijos vienen por conflictos maternos ¿está claro? todo lo que se refiere a alimentación aquí es alimentación una enfermedad problema con la madre que es lo que trae ¿está claro? por eso les escuchen cuando una madre trae un niño sin brazos llora pero ya le viene a comer ya hizo llora pero de alguna manera su sentir porque lo está criando sentir porque lo está criando ojo el niño llora porque tiene hambre ya le di de comer no quedó satisfecho y le está diciendo tengo hambre de algo más no solamente me despecho quiero algo más ¿sí? es eso le hace daño la comida y dijimos ¿qué le estás dando a tu hijo? es que le di pecho y le di esto y no pues no le cae y empieza a vomitar problemas entre ustedes dos no bien a ver a ver no nos hagamos todos vamos hablando la verdad ¿qué problema? no es que se enoje no es que se enoja llegó y me gritó y eso ya peleamos ya me pegó pues es eso y entonces ponemos una decisión fíjense bien estoy practicando este problema muy sencillo y los más graves eso les toca fácilmente a ver a ver mira mi bebé se puede morir si tú sigues con tus problemas y no lo voy a arriesgar por eso madre de familia toma una decisión o cambia si me respeta si vive un ambiente en paz o cada quien por su lado y a la voz de ella así ya porque es un bebé y no voy a arriesgar la salud de mi bebé porque el niño le está haciendo daño el ácido que está comiendo el pecho de la madre y los corajes las abuelas nos dijeron mil veces un coraje no le des de comer porque te vuelve loco se te va a morir no le des muy tontas de tontas no tenían nada no tenían nada de tontas eran tontas para otras cosas pero de esas cosas sabían muy bien por su experiencia sabían cuando el niño se enfermaba y era por los problemas los corajes los sustos hiperocupaciones y demás darle de comer al bebé el bebé es enfermado esto no le caía porque la mamá alimenta y con el tiempo resultan enfermedades en el estómago ¿me voy a explicar? sí ¿entienden? es eso es prácticamente para que ustedes comprendan que ustedes mamás que son abuelas y que el niño se enfermo se lo llevan a mi mamá me gusta que tiene eso vale a ver mi mamá por si no olviden aquí no le digo ¿cómo te trata eso? no bien a ver a ver no me ocurre las cosas este niño se enfermo con ustedes tienen problemas el ambiente le está haciendo mal no le cae nada porque el ambiente la comida no le cae por el ambiente tan pesado que vive una persona que vive triste no tiene ganas de comer o sí no, no me cae no tengo hambre tengo una preocupación una tristeza un angustio y demás no me cae por eso los niños están haciendo daño y esos niños van a ir creciendo con este tipo de problemas y siempre problemas y problemas pero el problema es por mi mamá tú tienes la cuenta tú nunca me proteges mira cómo estoy porque tú no me proteges te callaste te aguardaste te aguardaste te llamas si me explico por eso tienes que hablar de que no se nos engañen ya no llevaste pediando mamá ya no llevaste ya me puse mi mamá esto y lloró toda la noche el ambiente en el cuarto es un ambiente empezado porque el otro no sé qué pasos hace y cómo llegó el otro negativo el amargado por eso cuando una persona me dice oye padre los niños no se trabajan de oración a mi nieta porque está enfermo que vengan los dos y voy a hablar por los dos es tu criatura sí a ver ¿están cansados? no ¿cómo viene? no aquí si quieres yo te ayude dime la verdad si no mira por donde entraste ¿para qué me permite perder? hay otras cosas que hacer ustedes quieren resolver un problema pero ustedes no quieren a la vez si quieres resolver el problema no lo hagas por mí hazlo por él él es el que lo necesita y él vino sin autorización sin autorización es decir que respetan en la vida no no bueno si discutimos a ver dime las cosas como son dime las cosas como son a mí no venga con qué a veces discutimos eso de a veces a veces me miento usted miente y se acabó esa es la verdad explique diga mentira no diga bueno una mentira usted miente y hoy se acabó ¿para qué hacemos las cosas así? ¿de a ti no? diga como son no pues si discutimos ¿por qué? es que ella no me gusta ¿qué no te gusta? es que tiradero es que es el otro a ver usted se hubiera visitado y todo aquí en el tiempo ¿no le gusta como es? vámonos cada quien por su lado y déjeme pasar esa criatura así de fácil porque si no se están aguantando y creciendo y problemas y problemas y la criatura mañana va a decir yo traigo coraje contra ti mamá ¿por qué? no sé ¿por qué tengo coraje? y traigo coraje no sé siento coraje de momento ¿cuándo y en qué momento lo sientes? dime en qué momento lo sientes ¿hace cuánto lo sientes? hace tanto tiempo ¿y qué estamos haciendo? dime la siente cuando uno recuerda eso hay que ver en la siente ¿cuánto hace que estoy con esa migraña? ¿cuánto hace que estoy con esa dolor de cabeza? dime cuánto hace no pues como un mes ¿un mes seguro? sí ¿en qué momento? estaba en la casa de mi sueldo ¿y qué había? no estaba diciendo problemas había esto y otro dime qué había ¿qué había? ¿en qué momento te sentís de mal? cuando dime bien las cosas cuando mi suegro dijo esto y esto y empezó a hablar cosas a mí dijo que yo ah es esto vienes cargando un problema de lo que te dijo él vaya a digas eso háblelo y desahóguelo si quiere aliviarse desahóguelo usted dijo y esto otro y eso me ha molestado y no es cierto y quiero venir a decirle lo que yo sentí de mal si él dice eso y otro y se enoja el muchacho que se enoje yo no voy a estar enferma por culpa de él las cosas como son hijo la verdad enseñémonos a hablar con la verdad si ustedes van cargando con problemas y problemas eso va a pintar va a ser un ambiente pesado en su casa y sus hijos va a haber un sentimiento pero yo no te he hecho nada mi madre no me ha hecho nada mi madre trabaja mucho sí pero ¿por qué siento esto? porque tu madre de los problemas nunca quiso hablar y ustedes lo sintieron también y la infusicia es que traigo correcto contigo porque nunca te defendiste porque nunca hiciste nada para el fin de paz porque siempre lo soportaste y no le pusiste nada y ahora que dices pues yo creo que nos vamos a separar hasta ahora ¿por qué no lo hiciste desde un principio? ¿por qué hasta ahora? ya nos afectaron ya nos hicieron daño yo me voy a casar yo ahí te quedas tú pues ya estoy marcado lo hubieras hecho antes y él hubiera cambiado mira todo lo que dejaste hacer por eso en el momento se hacen las cosas no después por eso nos han afectado tanto por eso se los decía yo ayer si por ignorancia lo que sea lo que ya pasó ya pasó pero si no te casas de atrás viene el problema tengo miedo a casarme sí ¿por qué? porque cometí un adulterio no puedo tener hijos tengo miedo a hijos es que hubo aborto de tus antepasados y tienes que cortar para que tengas familia porque te vas arrastrando eso por eso son cosas que uno se calla uno no quiere decir por eso háblenlo ¿sí? por eso ayer teníamos que preguntar mamá ¿y cómo fue mi vida? ¿y cómo fue esto? y los abuelos ahora tienen que decidir dígame mamá ¿cómo fue mi embarazo? no vive siento esto y eso entonces hay que decirlo a la tumba yo siento eso yo vengo cargando con eso ese es mi sentir y vengo a decirlo y a dejarlo aquí y no lo necesito porque les había dicho ayer el carácter que tienes y el modo que tienes lo traes arrastrado desde que sabe cuánto tiempo y nunca lo has dicho ¿y sabes este carácter? viene de allá hay que dejarlo ¿quedó claro? hoy esta noche lo único que yo quiero que cada uno de ustedes entiendan ustedes no pueden resolver el vida de sus hijos no pueden resolver los problemas de sus hijos hay mamás que quieren para que sus hijos dependan de ellos hijo pues si quieres te ayudo para que pongas un negocito y de eso ¿qué quiere decirle con eso? que sigamos y no quiero soltarte y no te separes de mí no no le resuelvas eso ese es su problema él decidió casarse él tiene que salir adelante pero que tú quieras hasta poner un negocio porque no lo quieres soltar suéltelo ese es su problema de su hijo él tiene que mantener familia a ver cómo le hace pero ese no es su problema o quieres enfermar resuelvele problemas a todos preocúpate por todos ellos y listo ¿está claro? ¿saben ustedes cuando viene un problema que se le llama un linfoma que es la inflamación de los ganglios? ¿sí? esa inflamación de los ganglios es un problema frontal ¿y saben por qué es un problema frontal? porque no quise enfrentar los problemas no quiero enfrentarlos y le saco vueltas a todo mundo le quiero resolver la vida pero no quiero no sé cómo enfrentar el problema me estoy angustiando angustiando y preocupado después viene la enfermedad ¿se fijan cómo no nos toca? a mí lo que me toca lo hago y se acabó y lo arregué me la arregué y sí al adelante voy a caminar con una culpa si ya lo cometí levántate y siga adelante y se acabó y listo pero cambia de actitud y verás que no vuelves a caer pero no volvamos no, no lo carguemos con eso y yo soy y soy eso y soy lo otro no nadie es perfecto y punto y se acabó nadie es perfecto solo Dios es perfecto y no te puedo juzgar ¿por qué? porque no soy Dios ni Dios juzga ni Dios con él yo voy a te voy a condenar así de que yo no soy un puto de nadie lo único que debemos hacer es eso te comprendo me comprendes te perdono me perdonas y me perdono a mí mismo vamos adelante órale tropecé me caí está bien vámonos eso es lo que tiene uno que entender pero que vayamos cargando siempre con la culpa y con la culpa y yo soy un desgraciado y soy de lo que yo y yo me equivoqué y yo me equivoqué ¿por qué soy tan tonto? ¿por qué me equivoqué? ¿por qué no hablé? a ver, a ver lo pasado pasa ahora entiendo las cosas y ahora tengo que tomar otra actitud por eso nuestros pares males de esos tiempos me tienen que hacer también de actitudes y dejar de culpar y de culparme o de echarle la culpa a otro lo que fue ya fue y se acabó pero si tienen que advertir que no carguen con los problemas de nadie hijo usted viene aquí a darme problemas como dijo un psicólogo y es feo perdón por la expresión por la expresión pero así dijo un psicólogo las casas paternas parecen tazas de baño todo el mundo quiere echar ahí su basura lléveselo aquí no me traiga nadie porque hijos si no lo entienden esa negatividad se hace pesada su casa por tanta negatividad que llega a la casa y me quejo de esto y me quejo del otro si ya pensé mal de la nuera y ya pensé mal de esto si y que crees y andan abrazados como si nada y mira feliz de la vida y tu preocupada bonito asunto yo lo aprendí yo sacerdote lo aprendí hablar con uno decía su versión hablar con otro decía su versión los reunían y se tiraban unos a otros ok ya conciliaban y demás ok se van ahí hagan esto y eso muy bien y ya cuando ya se pusieron de acuerdo si ya regresó ya ya como si no ya nos pusimos de acuerdo yo les dije que regresaran para ver en que iban a quedar no regresaron arreglaron los cosas vamos que ya nos pusimos de acuerdo nosotros muy bien y yo otra vez yo les dije que regresaran pero no ahorita fue antes se pusieron de acuerdo sigan se poniendo de acuerdo porque yo les dije que arreglaran y no lo arreglaron ah no pasa nada no pasa nada y se acabó y esos problemas sus hijos ya protestaron porque dicen sus hijos que para los traen como piezas de ajedrez para allá y para acá y ustedes dicen una cosa y hacen otra y sus hijos parecen ping pong para allá y para acá ya nos vamos y venimos vamos y venimos por eso los hijos gastan un coraje contra ustedes principalmente con la mamá porque tú no has hecho nada si no fíjense bien en eso el hijo dice mamá dime mamá que vamos a hacer quiere una respuesta es eso por eso un niño pequeñito no lo podemos engañar un niño pequeño cuando llora a ver ya le dice ¿cómo está llorando? ¿tiene hambre? ya lo dijimos ¿sacaron? sí este el niño pues ya está bien cambiado está limpio está todo pero el niño sigue llorando pregúntate mamá ¿por qué llora? por el ambiente que hay alrededor pero somos tan tontos que siempre queremos buscar el problema allá y el problema lo tengo yo y tú tú esposa yo esposo los problemas el niño está en la otra pieza no escucha lo que estoy diciendo el niño está en la otra pieza y acá me está maltratando la cuñada la concuña y demás esa negatividad esa negatividad de la casa es basura y ese ambiente enferma a todos está claro porque entre la mamá no le platica a los hijos los hijos dicen ¿por qué se hace? no pasa nada mamá ¿qué te dijeron? nada mamá y le va guardando el coraje dice que vino mi tía de seguro le dijo algo que no me quiere decir coraje odio rencor y se va a enfermar el hijo por no haberle dicho las cosas no te lo digo para que le cuerte rencor no perdón hay que perdonar yo no quiero que te enferme pero no te preocupes si yo le perdono estoy moviendo a que ella se arrepienta si no le perdono mi negatividad le va a llegar y menos se va a repetir lo vuelvo a repetir el ambiente que hago en mi casa el ambiente si hay problemas entre los esposos vamos a tomar una decisión porque este infierno yo no lo quiero y no te voy a aguantar porque si vienes arrastrando problemas de familia ¿por qué? por esa razón ojo eh madre sumisa padre y violento hijo sobreprotegido violento y problemático violento y problemático ese es el asustado después siempre sale por eso entonces si el hijo sale violento tú eres la que lo debes de curar tú mamá porque ahí viene el problema tú no hiciste nada por eso ponga remedio y ponemos un alto ¿verdad? porque la mamá este si es que el hijo no me hace caso ya le dije a su papá pégale error de padres de familia a golpes le estás alimentando su odio así hablen por favor cómo se formó el hijo porque un hijo formándose en el viento de una madre fíjense bien fíjense bien cuando el papá se da cuenta que es niña yo quiero un niño lo rechazar el niño lo siente y sabe van a ser hay muchos factores este es uno cuando el niño nazca va a querer actuar como niña para darle va a querer actuar la niña como niño para darle gusto al papá y ahí viene su confusión ¿por qué? culpa de ellos desde su lo que traía el programa formado el programa ahí se lo formaron no me quieren si no soy eso entonces empieza a programarse de la manera que ellos quieren para no ser un problema o viceversa ¿de acuerdo? era el niño yo quería niña y viene su confusión tú vas a querer actuar como niña para darle gusto al que querían ir todo se quence en el vientre de la madre por eso hay que fijarse bien en las palabras que no hablan el hijo para formarse tiene que formar con amor y si mi hijo no se formó con amor deja decirle yo no ¿no sabe de acuerdo? deja de decirle mi hijo la verdad yo no fue violación yo no te esperaba me forzó me forzaron que se yo y entonces vino y dice tú pero yo te amo y te platico todo para que tú te des cuenta y te aceptes y te des cuenta de las cosas como son hijo perdóname mamá te perdono pido perdón porque te juzgué y me perdono a mi hijo por ignorancia cometí ganas y nadie es culpable nadie es culpable porque viene el papá con una mentalidad machista que así lo educaron y así quiere educar y por eso tiene que cambiar así no se puede todos esos detalles tienen que fijarse bien antes de decir una cosa antes de otra todo se resuelve con el amor y si es amor hay perdón si hay perdón tiene que ser con amor si no hay amor no hay perdón y es la única manera de cambiar las situaciones por eso mamá les pido por favor que con cada uno de sus hijos les digan eso no quiero que cuando como dije ayer que el hijo esté internado ni tanto sea mi sentimiento que le empiezo a platicar la vida su historia porque hasta ahorita si lo habías platicado antes no estaría ahí en cama por eso platicaselo ahorita hijo quiero mamá de esto quiero para mí va a ser un desahogo y voy a sanar mi hijo y para ti va a ser el escuchar evitarte las enfermedades hay que hacerlo por eso su comportamiento de ustedes siempre debe ser proteger al hijo de los peligros daños y ofensos me explico pero no sobreprotegerlos y sobreprotegerlos yo te lo doy mi hijito yo te lo doy mi hijito yo esto mi todo y el hijito todo recibe en la mano y en la bandeja de plata hágalo hágalo y hágalo si la verdad puede lavar su ropa lave la ropa que se va a hacer no es cierto por eso no se hace maricón ni mucho menos de acuerdo más bien será un hombre atendido un hombre inútil si le haces todo va a buscar mujer igual que su madre ojo eh va a buscar una mujer igual que su madre que le lave que le planche que no le exija que no le vea todo que le haga error porque así lo formó su madre ¿sí? y a la tonta de la hija hace esto hace el otro hace el otro hace el otro y se va a conseguir un hombre que la está igual que su madre todo le va a hacer el asistimiento hay de responsabilidades a responsabilidades que tiene que hacer cada uno de ellos pero no hagan lo que no les toque y se acabe eso es lo que le tengo a ustedes eviten enfermarse eso es lo que tienen que hacer por eso les digo que el que quiere ojo eh el cáncer en los huesos es querer resolver el problema de todos por eso viene cáncer en los huesos ¿me entendieron? el cáncer en los huesos viene porque quiero resolver el problema a todos mis hijos y es el problema no me toques quiero resolver el problema tengo un problema y no sé cómo resolverlo tengo miedo de enfrentarlo y ahí es donde viene la inflamación en los gáncreos y viene un cáncer y un foma ¿por qué? porque los problemas no los enfrento me acobardo no, no, no vamos a enfrentarlo de una vez y ¿sabes qué? esposo esto y eso a mi esposa esto y eso y vengo a decir lo que sí yo no puedo aguantar pues como quieras y demás tú dirás pero yo no voy a enfermarme y ver a mis hijos enfermos por tu situación de tu actitud que no quieres cambiar ese es mi problema tú tienes que cambiar por eso en los matrimonios les voy a hablar de eso y más fuertecito porque hay quienes se ponen una actitud dura para no creer imagínense viuda o viuda pobre mujer sola y llegando a los problemas de la nuera del duro y le dice no, váyanse a bañar búsquenle por otro lado aquí no me vengan a dar problemas si penas no me quitan tampoco me den visitamos nos vemos y con gusto y demás vámonos y listos así de fácil pero aquí no me vengan a dar esos problemas así de fácil quítense esto porque se llenan y los dejan estresados con dificultades y ahí se fue y hay que traer problemas no, no, no espérame espérame quiere enfermarse no, pero quiere enfermarse no entonces digan que se lleven sus problemas usted no tiene que cargar con ellos él se casó con esa persona así le dijo que se fíjense que lo resuelvan ellos pero no hay lugar a ser hecho por eso ¿cuántas veces hemos encontrado personas ya grandes que le apareció un cáncer ya grandes las personas y hijos por lo que se tragaron y nunca se desahogaron de todo lo que tenían que decir y ahí todo y todo y el pobre cargó y cargó y llega un momento de una edad en la cual apareció con tal enfermedad que tiene cáncer ¿por qué? en tal parte claro todo lo que llevaron a su casa cargar con eso cargar con otro no, de favor ¿estás de acuerdo? evitemos eso hay muchos tipos de cáncer muchos tipos y cada uno es por esto por esto por esto por eso por eso lo que tienes que desahogar no te lo tragas háblalo y se acaba y si se sienten contigo que se sientan que no te digo nada ay si tuvieras como descanse tantas ganas que tenía para el glodito y ya lo sorté ya lo sorté no te hable ya lo solté dime si me preocupará hombre porque tienes hijos tienes hijos y te necesitan por eso no te enfermes por eso lo que tienes que hacer háblalo no te lo trajes si yo voy a trabajar a tal lugar y en ese lugar la persona me trata mal no, yo no voy a quedar callado le voy a decir ¿sabe qué? vengo a decirle que aquí está su trabajo porque usted es así así, así yo no voy a no, por eso no, vale, digo yo no voy a tolerar esto y esto porque tengo necesidad por eso se aprovecha de mí no, fíjese me voy con todo el coraje llego con mis hijos en el app de traigo mis hijos mamá no vas a cenar no ¿por qué no vas a cenar? papá no vas a cenar no ¿por qué? no, me siento pasar un coraje no me siento bien y te lo traje y dicen hombre, déjate para allá déjatelo allá ¿para qué lo cargas? si tú papá el patrón te trató mal no, tampoco ¿sabe qué? mi trabajo vale mi trabajo vale porque es calidad humana porque soy persona y no vengo a pedir el limoneal vengo a trabajar con mi vida dejarle parte de mi vida y le quiero decir que yo quiero que me respete porque yo me entrego al trabajo no, que yo aquí soy lo siento mucho me voy aquí es trabajo usted es esto es eso y eso y no me traigo nada aquí se lo dejo todo su genio su actitud su ser déspota humillante y demás aquí se lo dejo ¿cómo ve? y no voy a estar aguantándole tengo necesidad pero mire habrá otro lado y yo no voy a cargar con eso ¿sabes por qué? porque Dios se molesta si tú te tragas todo eso porque eres su hijo y no permite que te pisocie en alguien entonces si me vas a pisocie no me voy a dejar ¿hace qué nos dejamos? si se acabó ¿quién le aguanta? a veces es cierto que es su trabajo ¿y saben por qué hijos? porque esa gente negativa nunca pasa de lo mismo nunca porque no quieren cambiar porque se sienten los patrones y los amos y los dueños y de todo y quieren hacer y deshacer y hacerte pedazos y te quieren tratar como si fueras basura no eres basura es persona y a Dios le molesta que sus hijos los traten como si fueran cosas son personas y Dios le molesta que tú no los defiendas o que tú no te defiendas su dignidad porque ese es pecado ¿sí? ese es pecado hijo se entiendan no tiene que aguantar y no voy a ofenderte solamente le vengo a decir patrón muchas gracias por su trabajo la policía ¿qué? ¿vas a dejar? sí yo no voy a poder enfermar por lo que me paga el trabajo que realizo y me voy a enfermar así como veo que sé cómo no mire siento esto ¿para qué? pesando aquí lo veo me voy a envenenar de ver cuidarme con aquel no yo lo respeto sí mire siento esto esto y esto me molestó la actitud como me gritó me trató me ofendió me hizo daño y demás no y no es orgullo por muerte de hambre no voy a morir de hambre aquí me moriría de una enfermedad por su aguantarle todo yo no quiero morirme de un coraje una enfermedad por su culpa de hambre no me voy a morir ¿de acuerdo? yo sé me moriría más bien del trato que me está dando eso sí me moriría ¿cuánta gente no le ha pasado eso? en un gran coraje ¿qué pasa? problemas del corazón la impresión eso que sabes tú ese es el problema por eso no voy a morirme por eso me voy porque tengo familia y me importan mis hijos Dios me proveerá porque lo que estoy exigiendo mi padre Dios sabe de acuerdo y yo chica no voy a quedar callado ¿a qué vino Cristo? levantaron la dignidad y a decirnos ¿ustedes valen porque saben dejar que los pisos tienen? no que el otro cambie ahí es un problema no es mío vámonos le explico y así pasa en la familia así lo tienen que hacer y luego tienen que cambiar si quiere quedarse solo que se quede solo que se quede solo pero mis hijos no van a quedar marcados de tanta violencia porque se llegan a casar y van a ser los mismos en su casa y cuando ya sea abuelo o abuela o ya se han ido como los trazan y van a decir ¿pues eso hacía o no? ¿cuándo hacías algo tú? ¿por qué te metes? yo sabré cómo los educo porque así te dijo él tú no te metas porque también para ti tengo órale y golpes y golpes no, fíjate a mi hijo lo vas a respetar y te mueras y si no me da vámonos que te quedas solo a ver qué hace y no hace nada y eso es lo que tiene que pensar el viudo y la viuda tome una decisión pero no aquí allá usted decidió allá yo aquí no quiero problemas y listo tome una decisión pero que sea bien firme la decisión lo que tiene que hacer ¿sí? y ahí viene la miseria que se sufre mucho porque la miseria es eso el miserable como te trata el miserable como trata a tus hijos yo no voy a aguantar ya basta de miseria no me luce esto no me luce aquí no me nombre ya todo suave y voy a cortar y dice ¿sí? tarea no sé quiénes están pitando ya pero uno de ustedes está pitando ya para que se vaya tarea hablen con cada uno de sus hijos hoy uno mañana otro en su momento lo voy a tener miren hijos hablando con uno van a ver los cambios que van a ver en sus propios hijos van a vivir seguros y tranquilos de mí se van a cuidar miren una cosa se va a dar y luego viene otra y luego viene otra y luego viene otra por eso quisieron de mí se van a acordar inician con esto y verán cuantos cambios van a tener en su propia familia para bien de ustedes de mí se van a acordar esa es la pérdida mañana tenemos que decir cómo cortar mañana conoceremos ¿de acuerdo? porque tenemos que perdonar tenemos que perdonar cuando perdone vas a dormir muy a gusto segundo día en eso quedamos no te toca resolver la vida y los problemas ahora porque cada persona trae su programa sus programas como fue formado y no te toca resolver sus problemas que cada uno sea responsable de resolver sus problemas y de cambiar de actitud si le gusta seguir viviendo lo mismo su problema si quiere salir de eso que tome una decisión y mira cortamos aquí y descansamos más agua así de fácil ¿sí? no es culpable lo comprendo busque ayuda busque ayuda pero yo no voy a aguantar cada quien tome lo suyo porque el viudo y la viuda tiene hijos y lo que estoy diciendo a mi hija a mi hija le pase a mi hija le pase yo no lo voy a resolver yo voy a dormir a paz solamente quien diga tome una decisión haga lo que tiene que hacer y deje de dañar a sus hijos si no va a ser la cadenita es nunca acabar y no queremos ir mañana contigo ¿sí? lo estoy diciendo cinco para las nueve y no me dice nada el prometrisa se me durmió en nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo bajo tu amparo nos acogimos oh Santa Madre de Dios no despedes y las obligas que deseamos a sus necesidades antes de ir líbanos de todos los pedidos oh Virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo amén dulce madre no te alejes tu visa de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes ya que nos protege tanto como verdad amado y se nos diga el Padre del Hijo del Espíritu Santo amén oh corazón inmaculado de María para hablar con un hijo otro y otro primero oración al Espíritu Santo que hable lo que tenga que hablar calle lo que tenga que callar y haga lo que tenga que hacer muy bien le digo todo tal cual tal cual se molestarás yo tal cual nunca mienta la verdad la verdad los va a sanar los van a mantener sanos si dicen la verdad de pi a pa hoy hablé con uno mañana habló con otro pasado no, no el momento se va a dar para hablar con ellos pero piensen claro si hacer las cosas lamentables tampoco en su momento hijo acompáñenme ahorita nos quedamos a platicar tú y yo solos ya se durmieron tus hermanos vamos a comentar aquí escúchame ok si te escucho se van a dormir ellos no se prestó a dormir mañana ya veremos te explico será su momento si no se han dormido los hijos no vamos a platicar a vos dormimos ya veremos mañana algún momento ya verás como se empezarán se quedarán dormidos ellos y a lo mejor después de comer tú y yo nos quedamos despiertos y platicamos si que señores se conocen la bendición de Dios Todopoderoso Padre y Espíritu Santo decida sobre ustedes familia les acompañe siempre que no se han dormido